Amigos de Noticias Claras América, tenemos nueva reina en nuestra sección consentida, la chica Noticias Claras América. Te mostramos las más vistas, ella es Nelly Borghetti, 121 mil personas de alcance, ella es cantante y conductora de televisión. Después tenemos a la reina mexicana, la Miss Universo Mexicana, que también generó gran expectativa en las publicaciones, con 127 mil personas de alcance. Después de la polémica Laura, allí todos sabemos que es encantadora y tiene un carisma muy peculiar. Ella llegó a un alcance de 142 mil personas. Después de las internacionales, la hermosa Ana Marcelo, con 159 mil personas de alcance, de las consentidas también. Penélope Menchaca, 163 mil personas de alcance. Y el top 3, la hermosa Cintia Rodríguez, con 207 mil personas de alcance. La reina Penélope Menchaca, con 355 mil personas de alcance. Y la nueva reina suprema, que es barrio a todas, 537 mil personas de alcance. La hermosa Sofía Rivera Torres, conductora de televisión, también es columnista, es actriz. Realmente una mujer con muchísimo encanto, belleza, carisma. Ella comenzó su carrera televisiva en el 2014. Ha participado tanto en noticieros, estuvo también actuando la serie El Mundo Real. Columnista del periódico Excelsior. Y también participó en cine, en películas como Café con Leche y El Vestido. Actualmente está en el programa Que Importa, pareja de Eduardo y de Garay. Donde demuestra gran agudeza mental, picardía, un encanto de mujer. Dicen que por ahí una imagen habla que mis palabras. Te dejamos algo de su mejor galería. Esto es Noticias Claras América, información sin compromisos. Disfrútala. Encontrarte en el destino, un instante, en el camino donde todo es, la caricia del triunfo. Esplorar en tu mirada, en su beso, en el alma que se luce, en el robo al corazón. Que eres belleza eterna, loca, sensi, tierna. Abriendo de tu sonrisa, mi mundo cambió. Te quiero porque sí, dame tu amor. Y cotizas mi alma, agrandas mi corazón. No hay por qué fingir, complementas mi gozo. Seré ese fin, se llamas, que curé mi razón. Tan solo porque sí, te olvida mi canción. La vida que canta y conspira en el amor. Alegría explosiva, encarnada. Tu sonrisa, estalla y vibra mi respiración. Autentidad, entrelazada en los poros de tu alma. Danza el ritmo de la triste de tu amor. Eres belleza eterna, loca, sensi, tierna. Adicto de tu sonrisa, mi mundo cambió. Te quiero porque sí, dame tu amor. Y cotizas mi alma, agrandas mi corazón. No hay por qué fingir, complementa mi gozo. Seré ese fin, se llamas, que curé mi razón. Tan solo porque sí, lo grita mi canción. La vida que canta y conspira en el amor. Te quiero porque sí. 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 Dame tu amor. Y cotizas mi alma, agrandas mi. Corazón. Síguela y apóyala en todas las redes sociales. Sofía Rivera Torres. Esto es Noticias Claras América. Información sin compromisos.